Buenas tardes a todos los asistentes a este seminario finales de julio que organiza el Iberian Chapter de la European Branch. Son las 4 de la tarde, mi nombre es Antonia Musategui, soy el presidente del Iberian Chapter, como he comentado, y este seminario vamos a tratar la medida anti-suit injunction. Entonces, pretendemos con ello no solamente abarcar los conceptos más convencionalmente entendidos que alcanzan a este tipo de medida, cuáles son los jurisdiccionales, sino también hacer una extensión al ámbito del arbitraje, seguramente pensando sustancialmente en lo que es el arbitraje internacional. Es decir, aquellos arbitrajes en que al menos una de las partes venga a conocer de esta mecánica o de esta herramienta procedimental en el curso de un procedimiento en donde ellos o bien sean partes anglosajonas o bien Reino Unido o ubicadas en el Reino Unido, o en alguno de los territorios donde esta herramienta también sea conocida y utilizada. Bien, como se había dicho en la introducción o en la información que se había facilitado, el evento se desarrollará íntegramente en español, aunque paréntesis, existe un proyecto de que igual hagamos un segundo round en inglés, pero ya más adelante, y desde luego pasada la temporada de verano, la expensas de saber si esto ocurriría o no. Lo cierto y verdad es que estamos aquí, vamos a hablar del Antishooting Junction, y el evento tiene algunas circunstancias que deben de ser conocidas y al menos a mí me corresponde explicar. La primera de ellas es que va a ser grabado y por lo tanto todos aquellos participantes que atendís que se incorporen al evento sabrán que en el caso de que deseen hacer alguna pregunta en abierto serían también grabados en lo que se refiere a su intervención y precisamente con ello conecto con algo no menos importante y es el manejo de las herramientas de preguntas y respuestas y de levantarlo. Sabido es que cualquiera de ellas dos está a disposición de todos los que quieran venir, en el primero de los casos las preguntas y respuestas podrían ser dejadas por escrito y en función del interés que pudieran despertar, incluso ser empujadas hacia arriba en la cola de la incorporación para ser transmitidas a los speakers, a los miembros del panel. En el caso de que se desease hacer una intervención en directo también sería posible, para lo cual hay que levantar la mano como asistente y entonces desde el control, que en este caso me va a corresponder a mí hacerlo, le daríamos pauta y paso para que utilice el micrófono y pueda hacer su intervención y o su pregunta a los panelistas o a un panelista, en concreto a convenio. El evento se distribuye en tres partes. La primera de ellas es mi introducción, que estoy comprometido a hacerla breve y por lo tanto enseguida voy a dar paso a Pedro Llúfera, que es la persona que va a hacer la monitorización de la intervención de todos los speakers y por lo tanto a partir de cierto momento yo desapareceré de pantalla para pasar a Pedro a organizar este evento. Concluido el debate, aproximadamente 20-30 minutos antes de que concluya, que teóricamente vendría a ser a las 5 y media de la tarde, entonces se abriría el espacio de preguntas y respuestas. Sin perjuicio de lo cual, si alguno de los intervinientes desease levantar la mano para hacer alguna intervención singularmente conectada con el debate, pues le podríamos dar paso a fin de que se expresase. Yo creo que ya no me queda nada más que decir a efectos de la introducción, fuera de comentar que desde el Iberian Charter de Ciaro estamos encantados de que este tipo de colaboración que se produce singularmente en este caso entre todos los speakers como miembros representantes de la industria del arbitraje y del litigio, radicados todos ellos en la ciudad de Barcelona, que como todo el mundo sabe, especialmente para mí, es un foro al que le tengo especial aprecio. Y me agrada a estos efectos poder decir que hemos conseguido que todos ellos, excepción hecha del que ahora va a desaparecer casi inmediatamente, estuvieran radicados sin marzo. Promete, por lo que yo he sabido de la intervención de cada uno de ellos, que como mínimo nos vamos a entretener con el debate, vamos a aprender mucho y me alegra mucho decir que vamos a aprender tanto de Carlos, de Vicente, de Josep, como de Pedro. Así que, desde este momento le paso la palabra a Pedro y yo desapareceré. Si vuelvo a aparecer es porque me va a tocar intervenir por alguna cosa puntual. Nada más. Pedro, tienes el timón de todo esto. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y particularmente agradecer al Iberian Charter Institute que nos haya animado a estar aquí en esta sesión. La verdad es que la única cosa que se echa en falta es que yo creo que esto del Zoom y webinars, esto está muy bien, pero a mí me gusta tocar. Pero bueno, como ahora no podemos, pues estamos así. Sí, prometo que no estoy en traje de baño y que vamos a intentar que ser un poco distendidos. Claro, el problema también en esto es que se ven más las arrugas, pero bueno, intentaremos disimparlo. Bueno, vamos a hablar del anti-suit injection que, bueno, que tiene su tela. Pero antes de esto vamos a presentar a los ponentes que hoy nos acompañan. En primer lugar tenemos a Josep Galvez. Josep Galvez es abogado, es barrister en Inglaterra y además escribe, no sé si son artículos de terror o artículos de ciencia ficción. Quiero decir que yo lo conocí, más que antes de conocerlo personalmente, pues por confi legal, leyendo sus artículos. Que ya digo, no sé si son de terror o son de ciencia ficción, pero desde luego entretenidos. Y es una persona que domina este tema como ya me lo ha demostrado. Por otra parte tenemos a Vicente Pérez Daudí. Vicente Pérez Daudí es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y además tiene otra gracia, que sabe de todo. Es decir, de procesal, me prefiero de procesal. Le puedes preguntar cualquier cosa y tiene respuesta absolutamente para todo. Con lo cual, un gran ponente y un gran profesional y nos enseña a todos cada día. Y por último, y no menos importante, Carlos Valls. Carlos Valls es árbitro de reconocido prestigio, es expresidente de la Asociación de Fomento del Arbitraje aquí en Cataluña para fomentar el arbitraje y ha incluso participado en el proyecto para la ley de arbitraje andorrana. Y con estas personas, pues yo creo que nos podemos lanzar a hablar del antiso de inyección. Esta cosa tan curiosa, tan curiosa, porque a mí me parece curiosa, y que puede dar y da mucho de sí. Pero antes, en vez de explicaroslo yo, quizás la primera pregunta iría para Josep, en el sentido de decir, Josep, ¿en qué consiste el antiso de inyección? Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a Luciar por la invitación. Y vamos, encantado de poder estar charlando hoy sobre una medida cautelar tan particular y tan polémica en muchas ocasiones como el antiso de inyección, que desde la perspectiva del derecho continental nos parece rara, pero ya veremos que no lo es tanto y que además no es tan ajena a la práctica procesal que tenemos en el ámbito del civil law. Si tenemos que hacer un análisis o una definición de qué es la antiso de inyección, también tenemos que hacer un pequeño esfuerzo que es dejar de lado esas instituciones del derecho romano, del derecho civil, de aquellas que nos vienen de antiguo, intentar situarnos en otro horizonte o en otro panorama, que es el del common law del derecho anglosajo. Entonces, la primera idea que tenemos que tener en cuenta es que es una inyección. Una inyección es una orden que emite un juez inglés o norteamericano del common law que viene a ordenar algo, a ordenar que hagas o no hagas algo. En este caso es lógico, como ya sabremos, que la antiso de inyección es la que nos ordena a que finalicemos un procedimiento que ya esté en marcha o nos obliga a impedir que si tenemos intención de iniciar un procedimiento lo iniciemos en otra jurisdicción. Entonces, esa regla que es tan sencilla o esa definición que parece tan sencilla, ya veremos que tiene su complejidad porque tiene algunas singularidades que impactan directamente y como imagino que ya no se nos escapará a muchos, es que va dirigido o torpedea ciertas reglas que desde el ámbito de la Unión Europea o del derecho continental más o menos se mantienen y sobre todo, como digo, el ámbito de la Unión Europea. Una cuestión que debemos tener muy en cuenta es que la antiso de inyección es una orden judicial que va dirigida no a otro órgano judicial, no le dice a otro juez de otra jurisdicción, oiga, parece o oiga, no admita esta demanda, sino la emite a la parte. Esto es sustancialmente importante porque, claro, lo que le va a hacer es presionar a la parte que tenga en marcha el procedimiento o tenga intención de iniciarlo, a que se abstenga de hacer. Y ahí ya veremos qué consecuencias lleva en no obedecer a un juez inglés o un juez de un ámbito del comodo. Por lo tanto, la presión no se ejerce, no entra en la regla que podríamos de alguna manera establecer sobre los reglamentos de Bruselas, etc., etc., el ámbito de la Unión Europea, si vemos que la presión se ejerce sobre la parte y ante las posibilidades de desobedecer o obedecer o como esto se manifiesta. Es importante también tener en cuenta, por lo tanto, que quien va a tener la presión es la que va a tener la obligación de someterse al dictado de una orden judicial y ahí entrará, y lo hablaremos durante la tarde, lo que impacta es precisamente en la estrategia o lo que nosotros tengamos intención de hacer o no tengamos intención de hacer. Por un lado, teníamos, por lo tanto, esta definición. Segundo lado, o segunda esfera es, ¿hacia dónde va la... o hacia qué ámbitos va dirigida la anti-suit injunction? La anti-suit injunction va dirigida, sobre todo, a proteger jurisdicciones, es decir, va de alguna manera a proteger el front shopping, va a evitar que nosotros intentemos escoger una jurisdicción con preferencia a otra porque nos interesa más y ahí es uno de los elementos donde el arbitraje toma un carizo importante porque uno de los elementos básicos o una de las áreas más claras de actuación de las anti-suit injunction es para proteger las cláusulas arbitrales. Es cierto que lo tenemos en otros ámbitos, sobre todo en el contractual, cuando hay un ámbito, una cláusula contractual que establezca la jurisdicción inglesa o que mantenga una relación estrecha con vínculos con la jurisdicción inglesa, ya veremos que la anti-suit injunction jugará o podrá jugar un papel importante. Pero también en cláusulas arbitrales donde tengamos también la jurisdicción inglesa, en este caso arbitral, también jugará una parte importante. Por tanto, si nosotros nos encontramos ante un proceso que alguien, alguna de las partes, intente evitar la jurisdicción inglesa, con mucha seguridad ya veremos que la anti-suit injunction jugará un papel importante en aras de evitar precisamente que se intente saltar esto. Claro, ya lo veremos, pero esto nos llevará a que lo que desde la perspectiva continental entendemos que es contractual o que nos lleva a contractual en el ámbito del derecho inglés, a lo mejor no, y al revés. Es decir, desde el ámbito del derecho contractual inglés, a lo mejor a nosotros nos parece extra contractual, pero en el ámbito del derecho inglés primará al elemento contractual. Por lo tanto, una orden jurisdiccional que combina, que obliga a una parte a no hacer y que además juega un papel, sobre todo, en el ámbito de contratos, en el ámbito de la protección de la jurisdicción y en el ámbito de la protección de las cláusulas arbitrales, especialmente. Y por último, una cuestión terminológica. Aunque vayamos a cualquier foro y hablemos de anti-suit injunction, lo entenderán en Inglaterra, lo entenderán en cualquier jurisdicción. Es decir, es un término ampliamente utilizado. No obstante, en puridad, la anti-suit injunction es un término que se inició, que se inventó en el siglo XX en las jurisdicciones norteamericanas y que, por ejemplo, en el ámbito procesal inglés no existe. Es decir, sí que existe la institución, pero no tiene esa denominación. De hecho, por aquello de evitar terminología extranjera, incluso en alguna sentencia se había intentado utilizar otros términos, como por ejemplo, restraining order, la orden de restricción. Lo que pasa es que se ha popularizado tanto el término de anti-suit injunction que la verdad es que se utiliza en todo el mundo, incluso en el ámbito del derecho inglés se utiliza, aunque no procesalmente, de una forma técnica. No sé si más o menos he contestado, pero bueno, yo creo que iría por ahí. Bueno, has contestado, yo me he quedado con lo de la coacción a las partes. Dicho esto, en España tenemos algo, una medida cautelar similar que podamos tomar parecido al anteso. Para Vicente. Vale. Pues nada, Pedro, gracias por la presentación y gracias a Arciar por invitarme a este seminario. Yo, antes de contestar la pregunta, Pedro, quería también complementar, bueno, hacer un apunte sobre lo que ha comentado Josep, que con muy buen criterio. Y es que, analizando las anti-suit, he visto cómo se está adoptando, obviamente, en el ámbito del arbitraje, pero también en el ámbito de la propiedad intelectual, curiosamente. Es decir, de aquellos, y concretamente, en el contexto de las patentes o propiedad intelectual relacionadas con la telefonía, ¿no? En este caso, con el 5G. Lo digo porque me ha sorprendido que, por ejemplo, es verdad que básicamente Reino Unido y Estados Unidos donde se están aplicando, también otros países de área de influencia, como Singapur, Australia, etcétera, pero también en China se están empezando a aplicar impidiendo el índice de procesos judiciales o suspendiendo el proceso, bueno, instando, o minando a suspender el índice de procesos judiciales en el extranjero, en el caso de China, para que los órganos judiciales chinos sean los que sean competentes para resolver estas cuestiones, ¿no? Donde hay implicada una compañía china, en este caso concreto. Claro, ya contestando a tu pregunta, que lo digo porque es interesante por varios temas, ¿no? Primero, contestando a tu pregunta, Pedro. Yo creo que en el momento actual, tal como está regulada actualmente la LEC, aunque yo no debía ser impedimento, por lo que hay a continuación, y tal como en la mentalidad actual de los tribunales, yo no veo factible adoptar una medida antiproceso, concretamente por los tribunales españoles. Es más, recientemente hay un auto, disculpad, de la sección 4ª de la Universidad Provincial de Barcelona, la 1 barra 2023, del 9 de enero, en el cual se solicita a un tribunal, repito, es el auto de la sección 4ª de la Universidad Provincial de Barcelona, número 1 barra 2023, del 9 de enero, en el cual, en el contexto de un proceso judicial, se insta como medida cautelar, una vez iniciado el proceso judicial, es decir, pendiente del proceso judicial, el proceso de la tramitación a primera instancia, se insta la suspensión de un procedimiento arbitral que tenía el mismo objeto. O sea, que no... Lo que dice el tribunal, bueno, la ratio de 110, que se ha adoptado en España, ya sabéis que las medidas cautelares, la regla general es que se solicite junto con la demanda, posteriormente se pueden solicitar medidas cautelares cuando cambien las circunstancias, desde el momento de la presentación de la demanda al momento de la presentación de la solicitud. Entonces, en este caso, por un tema, digamos, procedimental o procesal, y es que no se había justificado porque no se había solicitado junto con la demanda, se desestima la medida cautelar. Pero como Viter dicta, lo que dice la audiencia provincial, sección cuarta de Barcelona, dice, un órgano judicial no está legalmente habilitado para suspender cautelarmente el curso de las actuaciones que se asigan ante un tribunal arbitral, directamente. Como Viter dicta, es decir, es inviable la posibilidad de adoptar estas medidas cautelares por parte de, una medida cautelar de impedir o suspender y hacer un proceso judicial arbitral en España o en el extranjero en este contexto. También quiero poner de relieve una sentencia que es la del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, salvo civil al penal del 10 de febrero de 2011, que también dice como Viter dicta que el antisoite de inyección no es contapatible con el reglamento 44 barra 2001. Con lo cual, lo dice como Viter dicta porque no había sido reglado por las partes porque el tribunal estima pretende pronunciarse, pero ya nos viene a decir que no se puede adoptar una medida cautelar de este tipo por parte de los tribunales españoles. Muy bien, yo querría ir más allá, es decir, están las antisoite de inyección, pero también están las anti-antisoite de inyección, que sería la segunda parte. Entonces, claro, ante esta prohibición de adoptar por los tribunales españoles o tribunales continentales o tribunales del ámbito europeo este tipo de medidas cautelares, ¿por qué? Pues básicamente porque existen otros mecanismos procesales para poner de relieve o para evitar la existencia de procedimientos cuadrónicos. Básicamente, la independencia, la prejudicialidad, la cosa juzgada o la excepción de sumisión arbitraria, ¿no? A través de la declaratoria, de la interprosición de la declaratoria. Pero, claro, aquí se plantea la posibilidad de que los tribunales, voy a decir españoles, pero se ha producido en Francia y en Alemania, básicamente, puedan adoptar medidas que conminen a la parte demandada a retirar una solicitud de antisoite de inyección que han realizado en un tribunal extranjero. También se ha producido en el ámbito de la telefonía móvil, básicamente, de hecho, todas las partes son Lenovo, Microsoft, Motorola, etcétera, etcétera, y en dos recientes resoluciones judiciales de la Corte de París y del Tribunal Superior, creo que es, lo tengo por aquí referenciado, creo que es de Múnich, pero no estoy seguro. También del año 2020, ahora es lo, de Múnich, de 12 de diciembre de 2019, donde, en este contexto, no adopta antisoite de inyección, sino que adopta una medida para exigir a la parte demandada a retirar la antisoite de inyección que habían seguido ante, que habían solicitado en un caso en el tribunal de Los Ángeles y en otro caso en el tribunal del Reino Unido. Es decir, ahora bien, también quiero decir la siguiente, o sea, quiero ir más allá de lo que os acabo de decir. Hay un sector doctrinal muy importante que ya se está pronunciando, bueno, ya no, ya desde hace tiempo, que se está pronunciando sobre la posibilidad de adoptar medidas antiproceso en el ámbito de las medidas cautelares. Básicamente, García Martín Alférez, Requejo, Maín Narros se pronuncian a favor de esta posibilidad. Pero son, pero esto, hasta este momento que yo tengo conocimiento, no ha tenido una plasmación en las soluciones judiciales. Y ya para terminar, y en otro contexto distinto, pero también vinculado, vinculado por qué, porque en el ámbito de los arrendamientos con motivo de la pandemia, cuando se solicitaba la revisión de la renta pactada aplicando la regla Rebus Iquestantibus, que se debía tramitar a través de un procedimiento ordinario en principio, se intentaba, en este procedimiento ordinario, adoptar como medida cautelar, se solicitaba la prohibición a la parte demandada de instar una acción de desahucio por falta de pago. En primera instancia, es cierto que el Tribunal lo concedió, pero las audiencias providenciales, no voy a decir de forma anónima porque ya sabes que hay tantos criterios como tribunales existen, pero de una forma mayoritaria negando esta posibilidad porque al fin y al cabo lo que se está prohibiendo es el acceso a la jurisdicción y porque existen otros mecanismos procesales, en este caso la prejudicialidad, que servían para evitar la existencia de sentencias contradictorias o en caso de existencia de procedimientos paralelos, pues intentar evitar la existencia de sentencias contradictorias. Digo la prejudicialidad porque en este caso no cabía acumulación de acciones porque la tramitación procedimental es distinta. Uno se tramita como un juicio verbal o un juicio de salción por falta de pago de 251.1.1 y otro se tramita a través del juicio ordinario de este caso por cuando indeterminada. Muy bien. Yo de momento veo acción, aquí veo que estamos muy de jurisdicciones. Carlos, ¿tú qué opinas con esto mismo? Es decir, ¿nos limitamos a jurisdicciones o cómo metemos el arbitraje por aquí en medio? ¿Para favor o en contra? Gracias, Pedro. Gracias a todos y gracias al Ciaro. Parece que es un tema inicialmente jurisdiccional, ¿no? En cambio, estamos en un ámbito arbitral. Sí que tangencialmente afecta al arbitraje, pero parece que sería un debate más jurisdiccional. De hecho, tengo entendido y aquí Josep me ha de corregir, creo que la tradición procesal inglesa, pero del siglo XVI o anterior, al dividirse la equity y el common law como dos líneas distintas, ya tenían unas restrained orders, no, llamaban antithesis Johnson, o sea que el inicio que es inglés, pero es un inicio doméstico, perdón, es un inicio interno o nacional, no es internacional. Con lo cual, tengo la sensación que los ingleses no están aplicando una nueva medida a ver si pueden distorsionar el sistema mundial, sino están aplicando su propia legislación procesal de siglos. Con lo cual, para ellos es mucho más natural, me imagino, y dejo a Josep o a Vicente o a Pedro que me lo acaban de aclarar en este punto si me he extendido. Pero el antithesis Johnson se nos plantea como si se adoptara la medida antes de adoptar, o sea, como si fuera una declinatoria de arbitraje al principio todo, sin ni siquiera haberse presentado la, digamos, la demanda ante la jurisdicción ordinaria cuando estaba sujeto a arbitraje. Con lo cual, parece que nos estemos moviendo en el ámbito más jurisdiccional que arbitraje. ¿Por qué nos afecta? Y en este sentido me ha parecido y bueno, y luego la ley regula la declinatoria también, menciona un poco nuestra ley de arbitraje en el artículo 11, pero la ley en el artículo 63 y siguientes contempla cómo regular la declinatoria. O sea, que si es la ley de enjuiciamiento civil la que influye en estas cuestiones, pensaríamos que es un tema jurisdiccional. De hecho, antes del Brexit se ha desarrollado una doctrina interesante por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a impedir la aplicación de estas medidas tan extraterritoriales y hay una serie de casos, el caso Turner, el caso Westanker, si el caso Gazprom, Turner 2004, Westanker 2009 y Gazprom 2015, en donde parece que ha habido un debate y una serie de argumentaciones en definitiva para venir a decir que los tribunales de un país no pueden influir en la jurisdicción de otro, tiene que haber un respeto mutuo, no tiene que haber injerencia o influencia de un tribunal sobre otro de otro Estado miembro y por tanto seguíamos y esto todo ello basado en el reglamento de Bruselas 1-2001 el reglamento de Bruselas 1 refundido 2012 las tres sentencias que he citado por cierto creo que son aplicables solamente al de 2001 pero de ellas incluso en el caso de Gazprom muy interesante acaba diciendo el tribunal que además de basarse en el propio reglamento de Bruselas 1 refundido perdón el reglamento de Bruselas 1 y habiendo el abogado general mencionado que ya existía Bruselas 1 refundido de 2012 aunque no en la aplicación pero tenía un expositivo que ya hacía referencia que las cuestiones de arbitraje estaban fuera del reglamento de reconocimiento y ejecución de sentencias entre Estados miembros aún así se aplicaban sobre todo los principios de respeto mutuo etcétera para decir que no se podían aplicar estas digamos medidas cautelares tan extraterritoriales luego veremos otras decisiones pero en general podemos ver por tanto que parece una cuestión jurisdiccional pero aquí hay un pero que hemos de explicitar es que en la sentencia Gazprom no se trata de una medida cautelar ordenada por un juzgado inglés sino que es el propio laudo emitido en Estocolmo que dice oiga parte lituana que era el demandante en Lituania deje de continuar el procedimiento en Lituania o sea podemos hablar de medidas de restricción a plantear otras otras demandas en en otros países o por la vía jurisdiccional en el propio laudo esto es muy interesante porque entonces recuperamos el arbitraje y esto después a lo mejor tenemos la ocasión de ver cómo realmente nos afecta a los abogados afecta al tribunal vidal etcétera y así podríamos concluir que hombre claro que es arbitraje o nos afecta directamente porque podemos solicitar siempre el apoyo jurisdiccional como dicta nuestro artículo 8 de la ley de arbitraje y adelanto que en su artículo 3 se pueden adoptar medidas cautelares muy interesante que el doctor Pérez Daudí nos haya dicho ya se ha intentado y no está funcionando pero bueno el artículo 8 de la ley de arbitraje ya está anticipando en el 8.3 está anticipando esta posibilidad por lo tanto claro que es jurisdiccional pero entra de lleno como podía ser de otra manera en nuestra disciplina de la arbitraje sí ahora una cosa simplemente a partir de ahora ya podéis hablar libremente quiero decir esto de hacer las preguntas etcétera lo bueno es que haya un diálogo entre los tres y yo simplemente le cortaré el micro a quien hable más de la cuenta pero yo prefiero que sea cualquiera de estos temas que yo planteo que os enzarcéis entre vosotros yo solo quedo estoy de acuerdo con Carlos con lo que ha comentado pero también indicar que es una medida que es una orden que se dedique a una de las partes del proceso para impedir el inicio de un proceso judicial o para desistir del mismo ¿de acuerdo? desde esta perspectiva es lo que ha comentado Carlos que yo creo es importante es jurisdiccional bueno sí pero se puede y ya lo ha introducido esta medida cautelar se podría que ya vemos que no está prevista o sea no está prevista expresamente pero por por la revisión genérica por esa por esa cláusula de cierre de la posibilidad de adoptar medidas cautelar cualquiera que se va para asegurar la eficacia del proceso judicial en este caso el procedimiento arbitral se podría adoptar tanto por el árbitro como por el tribunal esto lo quiero dejar bien claro y él ha puesto dos ejemplos de estas dos sentencias de la justicia europea el caso general y el caso que en un caso se pronunciaba sobre sobre una cuestión una orden combinatoria una anti-suit inyección dictada por un árbitro que es precisamente el caso Gazprom que le ha indicado pero también en el otro caso en el caso Generali la sentencia de 2009 era sobre una orden combinatoria dictada por un tribunal es decir cabe la posibilidad de adoptar esta medida cautelar de anti-suit inyección o incluso de anti-anti-suit inyección porque es un orden combinatorio que se dice a la parte tanto por el tribunal como por el subfunción de auxilio como por el árbitro que esté conociendo del arbitraje y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta una cuestión distinta es que se puede adoptar en qué contexto en qué medida etcétera etcétera y luego qué eficacia va a tener porque yo sinceramente yo cuando anto esta medida lo que se trata es de tal como comentaba antes Josep es de proteger la jurisdicción del país o del árbitro que está conociendo o sea no es una muestra más que de impedir el mismo jurisdiccional y perdurar que utilice esta expresión porque en China se están preocupando por trasplantar la anti-suit inyección que obviamente es contraria o sea no es contraria pero no está en su tradición jurídica pero lo que hace es trasplantar una institución anglosajona al ámbito del derecho chino y además en China se adopta esta medida como medida cautelar la anti-suit inyección pues lo que pretende es proteger las empresas chinas respecto de la jurisdicción de otros países básicamente de Estados Unidos para conocer de estos temas de provisión intelectual que afecta a empresas internacionales empresas ¿por qué? porque está acreditado hay un artículo muy interesante en el cual se indica pues que las diferencias de indemnizaciones que se conceden a las empresas chinas o las sanciones que se imponen a las empresas chinas por infligir derechos de provisión intelectual de empresas extranjeras o las sanciones que se imponen a estas empresas extranjeras en estos mismos estrenales chinos son totalmente desproporcionados es un intento de proteger la jurisdicción pero bueno dicho esto obviamente se puede tratar tanto por un árbitro como por el juez ¿por qué? porque eso es una medida que conmina a la parte la retirada de existir o impedir un proceso judicial no afecta a terceros en este caso concreto ¿y qué pasa si no hace caso? buena pregunta pues que tendrá que ejecutarse entonces claro tendrá que pedirse el auxilio judicial lógicamente entonces claro aquí estamos ya con el tema del orden público pues a medida que es contrario el orden público porque impide el acceso a la jurisdicción por lo que está haciendo de una manera indirecta es verdad que es una orden combinatoria que de la parte pero de una manera indirecta se está dirigiendo al tribunal es decir impide que el propio tribunal analice su propia competencia jurisdicción que es lo que lo que viene a decir el juez en estas sentencias con este principio de cortesía o de confianza mutua entre los estados en el reconocimiento de decisiones judiciales pues claro hay un serio riesgo en estos casos de que el tribunal en el ámbito del proceso de ejecución admitirá trámite o bien vía oposición la parte contraria alegue que va en contra del orden público de ese estado por la afecta al acceso a la jurisdicción y que por ese que es lo que viene a decir la sentencia del TJUE en el caso Generali y que por esto se impide el acceso a la jurisdicción con lo cual no podría ser ejecutivo esto hay un riesgo de que pueda suceder perdón Antonio te iba a comentar precisamente algo parecido sobre todo en público Roger Canal nos había dejado un comentario y a la pregunta de si quería subir a hacerlo en público ha comentado que sí se refiere a la doctrina del tribunal superior de justicia perdón tribunal de justicia de la UE y West Tancas lo voy a permitir hablar para que Roger desarrolle la idea Roger si puedes abre tu micrófono si se me oye si perfecto me ha llamado la atención la reflexión el punto de partida de que la orden se dicta contra la parte para presionar a la parte y no contra el juez porque la idea nuclear de West Tancas que después se desarrolló en la jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo es que la incompatibilidad de las anti-suit injunctions con el sistema de Bruselas se basa en el hecho de que un juez extranjero no puede conminar o no puede limitar la competencia de otro juez de la Unión Europea luego me preguntaba si la base si la medida no va contra el juez sino contra la parte ese razonamiento llevaría a concluir que el juez británico o el juez que dicta la anti-suit injunctions no está presionando al juez extranjero o no está combinando al juez extranjero a no actuar o a no conocer según sus reglas de jurisdicción sino que lo que está haciendo es conminar a la parte a que no lo haga cosa que es muy distinta me ha llamado eso la atención y luego me preguntaba una vez el Reino Unido ha salido del sistema Bruselas y por tanto la doctrina Westankers ya no es aplicable a las anti-suit que vienen de UK hacia España o hacia el continente en el caso español claro sin la protección de Westankers sería ejecutable una anti-suit injunctions en España o iría contra el orden público español porque no por el razonamiento de Westankers no sé si me explico venga que os ha lanzado el esto vamos a ver es verdad que eso no tengo miniaturía que se dice por parte del tribunal o del árbitro a la parte para impedir el inicio de un proceso paralelo o desistir del que ya ha iniciado llamamos proceso judicial proceso arbitral pero claro de forma indirecta está influyendo en precisamente lo que habéis comentado en el derecho de acceso a la jurisdicción de hecho de la judicial efectiva el artículo 24 el artículo 47 de la carta de hechos fundamental de la unión europea el artículo 6 del convenio de derechos humanos y está restringiendo el acceso a la jurisdicción esto es precisamente lo que se planteó en el caso general y si no recuerdo mal donde se planteaba esta cuestión se le indicaba de forma indirecta lo que está impidiendo es el acceso a la jurisdicción en caso en que la parte considere que ese acuerdo que esa cosa de la comprovisión no es válida o no es entonces claro por esta vía indirecta es por la que se indica que se está impidiendo que el tribunal digamos que está conociendo que va a conocer del asunto se pueda pronunciar sobre su jurisdicción pues se le impide a la parte iniciar ese proceso judicial no es una orden que se diga por parte de un tribunal a otro tribunal sino por parte de un tribunal a la parte combinándole con sanciones importantes tal como os comentaba a Josep las posibles sanciones que se puedan que se puedan interponer y es por esta vía indirecta por la cual se hace referencia a esto que acabas de comentar claro la segunda parte de la pregunta es qué pasa después del Brexit con las resueltas judiciales arbitrales adoptadas por tribunales pues bueno pasa lo mismo que pasa con las resueltas de otros tribunales como de Estados Unidos o de ese acuerdo de Australia ¿no? ¿cómo se ejecuta? obviamente el reglamento comunitario europeano es aplicable en este caso concreto el convenio de la Haya tampoco porque excluye expresamente el arbitraje o los procedimientos vinculados con los mismos entonces en este caso tendríamos que la ley 29 de 2015 de comparación judicial internacional entonces aquí nos podríamos encontrar con varios problemas ¿no? este concepto de orden público es decir si esta medida que impide el inicio o la prosecución de un proceso judicial o arbitral en este caso en España vulnera o restringe el derecho a tutela judicial efectiva que parece evidente que es que sí como indico en nuestro ordenamiento interno ya existen mecanismos procesales para denunciarlo litispendencia de criatoria etcétera etcétera entonces claro el primer escollo que tenemos que salvar es este concepto de orden público también se puede suceder porque vosotros estáis más familiarizados con la materia pero puede llegar a suceder que esta medida se haya adoptado inaudita parte es decir se debería a la parte afectada porque no haya compadecido ante el tribunal extranjero o ante el árbitro entonces en este caso concreto tampoco se podría ejecutar en la medida que se podría generar indefensión además que la ley lo prevé expresamente en estos casos no se no se no se no se no se no se pero claro aquí se aplicaría directamente la ley de 2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil del mismo modo que a resoluciones de otros tribunales de otros de los tribunales de otros estados que no integran la Unión Europea no ponéis mi opinión simplemente y entonces como 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 no nos requiere el juez inglés para que hagamos no no continuemos nuestro procedimiento y en consecuencia no le hacemos ni caso porque somos españoles y no hacemos ni caso en consecuencia que desacato o no podremos ejecutar esa sentencia después venga Josep que hoy nos tienes que hacer algún comentario gracioso que si no te veo muy tienes que redactar algo no 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 lo de macho también sale grabado sí vamos a ver varias cosas sobre lo último que comentas qué pasa si incumplo pues muy desafortunado lo primero que va a pasar es que estaremos seguramente cometiendo un content of court que es en términos ya desprecio al tribunal y que los tribunales no llevan bien entonces qué conlleva esto pues poder cometer un delito si es una compañía una compañía puede cometer un delito en la jurisdicción inglesa e incluso los administradores como colaboradores por haber ayudado a precisamente a ese incumplimiento a esa desobediencia del tribunal además de todo ello puede haber sanciones y como pues como culmen de todo ello pues la imposibilidad de ejecutar la resolución posterior en la jurisdicción inglesa esto es precisamente lo que está sucediendo con el caso Prestige el caso Prestige del barco y todo esto lo que hace la jurisdicción española es iniciar un proceso penal que después deriva una pieza de responsabilidad civil el seguro el seguro del barco lo que hace la aseguradora y si se bueno no irse se van aquí al lado se van a la a un tribunal arbitral mejor dicho primero va a High Court nombre un árbitro le nombra un árbitro lo que hacen es notificar España España se da vamos no hace absoluto caso de la notificación e inicia un proceso arbitral y ese proceso arbitral da lugar un antisuito injection el antisuito injection es precisamente porque la responsabilidad de la aseguradora bajo el prisma siempre el derecho inglés es una responsabilidad no extra contractual sino contractual ya que la relación que tiene con la con su asegurado es de carácter contractual no es bajo derecho español sino que es bajo derecho inglés porque lo ponen esa cláusula contractual y además es en Londres en proceso arbitral y con lengua inglesa entonces ¿qué pasa? que cuando la sentencia española del tribunal supremo que lo que hace es confirmar la sentencia de la audiencia provincial con aquellos miles de millones de indemnización se encuentra que ha desobedecido un antisuito injection y ¿qué sucede cuando tienes una sentencia previa? porque además la antisuito injection después tiene un tiene un reconocimiento en base jurisdiccional porque hay después que la reconoce procedimiento del que tampoco parece que España hubiese intervenido entonces cuando viene España con su sentencia no la puede ejecutar y actualmente el procedimiento está completamente embarrado en la jurisdicción inglesa porque no pueden ejecutar porque ya hay una previa sentencia sí que es verdad que en este caso había unos problemas de que se había solicitado previamente una opinión al tribunal de justicia y entonces el abogado general que era irlandés curiosamente había dicho que la antisuito injection prevalecía sobre la sentencia española después el tribunal de justicia ha dicho que no pero bueno tenemos el tribunal supremo que ha dicho que este tribunal supremo inglés que ha dicho el Reino Unido que ha dicho que este asunto está completamente disfuncionado por la jurisprudencia inglesa desde hacía años y de momento vamos yo no voy a hacer de pitoniso pero veo complicada una ejecución de sentencia entonces el principal escullo de todo ello más allá de si no es suficientemente relevante que tengamos una responsabilidad penal ante la jurisdicción inglesa es que además tenemos la imposibilidad de ejecutar claro esto estratégicamente si yo lo que quiero es ejecutar una sentencia contra una compañía cuyos activos están en Inglaterra que es el caso Generali el Generali es exactamente lo mismo la compañía inglesa aseguradora respecto a unos daños que son extracontractuales pero respecto a la acción directa que no existe en el derecho inglés lo que nos encontramos es que esa acción directa respecto una aseguradora española contra la aseguradora inglesa que es la QV no puede accionarse porque hay una anti-suit injunction por un juez inglés que dice oiga para usted el derecho español estará fantástico habrá acción directa será de responsabilidad está contractual derecho español tribunales españoles pero desde la perspectiva española a este lado del canal resulta que esto es responsabilidad contractual lo mismo derecho inglés arbitral etc entonces claro al final podemos ir desde la perspectiva del derecho del derecho público del orden público oiga que es que esto es bueno nos podemos cabrear mucho pero al final el resultado práctico es el que a mí me interesa oiga el cliente que es lo que quiere más allá de de órdenes públicos el cliente lo que quiere es cobrar si yo resulta que he desobedecido porque he atendido las normas que respecto la jurisdicción española yo creo que a mí me gobiernan lo que me voy a encontrar es que en esa jurisdicción donde al final yo tengo la intención y la estrategia de hacerme cobro de esos activos de una ejecución de una sentencia veré verada mi posibilidad de ejecutar después yo creo que hablaremos más adelante pero bueno el antes y post Brexit ya se ha comentado la sentencia West Ham que de la Turner de hecho la Turner es la que dice que impide y tenemos que entenderlo también desde la perspectiva inglesa que una de las sustituciones más clásicas y ahí no le voy a dar la razón a Carlos Valls aunque me fastidie ya viene de la conquista normanda 1066 año 1066 la existencia de varios tribunales entonces que a una institución que desde el 1066 está en nuestro ADN en el ADN inglés me refiero se le impida su ejercicio en el ámbito europeo debe fastidiar pero en cualquier caso la sentencia Turner lo que dice es no se puede aplicar la anti-instituto injunction cuando haya cláusula de sumisión aunque sea sumisión a los tribunales ingleses y la alliance contra West Ham lo que viene a decir es aunque sea arbitral entonces tenemos ese doble y poca cosa más si queréis ya podemos abrir el debate respecto after post-Brexit o lo que queréis la cuestión es que a todo esto Guillermo I era normando y era francés o sea que quiero decir que al final no sé los franceses nos apuntaron al carro y se lo envió para allá y ya o no podría escribir la historia pero y las empresas españolas que hacemos aguantamos las empresas españolas cuando se encuentren con esta esto o esto de las energías renovables ya estamos diciendo que no pagamos nos estamos agarrando al cuadro ese y estamos ahora intentando un Santisut nosotros Pedro que salió Antonio Pedro complemento de esto último comentarte el canal nos hace un siguiente comentario ¿Alguno de los ponentes sabe si en el caso de VE Europe versus Generali Generali ha seguido con la acción judicial en España después de la Antisut Injunction dictada por la High Card de Londres lo conecto con lo que tú acabas de comentar es decir ¿qué ha ocurrido con la Antisut Injunction cuando ya ventilado lo que se tuviera que ventilar en España continuó el pleito en Londres continuará el pleito en España vuestro Vamos no lo sé pero habría si tuviese que jugar en este casino yo apostaría a rojo impar básicamente que no ha seguido en España porque es que sinceramente es un tiro en el pie por mucho orden público y tal y buidos pero si al final vamos a tratar de ejecutar una sentencia del Reino Unido y nosotros nos hemos superado la Antisut Injunction bórrese de la FAF de la Tierra que se puede ejecutar esa sentencia entonces hay elementos prácticos y respondiendo a Pedro si la empresa española se encuentra en Antisut Injunction lo siento mucho pero podrá discutir después en la jurisdicción inglesa y algo sobre que ha comentado Roger Canals es cierto es decir aquí es donde está la gracia de la película no va al juego o sea la Antisut Injunction no juega ante el Bruselas de hecho el Bruselas lo que hacía y las sentencias que hemos comentado lo único que hacía es meter a la Antisut Injunction en un ataúd cerrarlo y ahí lo dejamos y entonces cuando suceden cosas y ahora hablaremos de hecho ya se ha comentado cuando llega la hora de la verdad y ya se ha comentado el caso chino incluso ahora unas últimas sentencias de Alemania hay una diferencia radical entre las jurisdicciones que tienen la Antisut Injunction y las que no la tienen y eso supone pues hay una ventaja competitiva enorme entre aquellas y hay sentencias que así lo demuestran es decir cuando empieza de hecho de una manera muy gráfica cuando empiezan las tortas todo el mundo va a una jurisdicción donde hay Antisut Injunction aquellas compañías con residencia con sede social en jurisdicciones que no cuentan con Antisut Injunction están en desventaja evidente frente a aquellas empresas que tienen están en jurisdicciones Antisut de hecho por eso China decía Vicente imperialismo y tal sí lo que usted quiera pero es que al final es tonto el último y si nos pillan en la jurisdicción que tiene Antisut y yo no la tengo y evidentemente volvemos otra vez desde la perspectiva de la estrategia ¿yo dónde quiero ejecutar? y a partir de ahí se configura claro si yo pienso siempre en términos como sucedió en el caso de España si yo pienso en términos nacionales bueno porque aquí tal me leo enjuzamiento civil mi procedimiento voy a ejecutar después ya veremos y nos encontramos en Antisut Injunction claro lo que hace es completamente reventar la estrategia que nosotros tuviéramos y nos encontramos en un entorno evidentemente donde el cual no nos encontramos cómodos y además tendremos seguramente nos va a desplazar nos va a arrancar como el pulpo del dibujo nos va a arrancar de nuestra jurisdicción y nos va a llevar a mundos desconocidos que es la jurisdicción inglesa o a mundos desconocidos en general bueno estoy de acuerdo es una cuestión de estrategia es decir donde queremos que la sentencia de resolución sea eficaz al final al fin y al cabo claro si esa empresa española que ha recibido Antisut Injunction hace caso omiso sigue el proceso en España pero tiene bienes en ese estado pues sabe que va a ser que va a ser sancionada económicamente incluso penalmente etcétera etcétera yo sé lo que has comentado y estoy de acuerdo contigo es decir yo creo que aquellos estados por eso he querido incidir al principio que a priori no se está adoptando pero por ejemplo en Francia que también ha encontrado la adopción de Antisut Injunction incluso en Alemania ya se están empezando a adoptar medidas de Anti-Antisut Injunction que al fin es una medida una orden combinatoria es lo mismo pero podemos un antipoderante para evitar esto empieza a ser lo mismo por lo mucho que lo quedamos a disfrazar entonces claro estos estados como España que no tienen estas medidas pues lógicamente pues tendrá que defenderse y tendrá que estar de igualdad de armas respecto de otros estados que se crean y poco a poco yo yo creo que no tardaremos mucho en ver como tribunales españoles quizás empecemos sobre los mercantiles en el ámbito de la propiedad industrial empezar a adoptar medidas de este tipo y poco a poco se irá descendiendo a otros ámbitos incluso al arbitraje yo creo que también es fácil que poco a poco se vaya superando digamos esta o sea que finalmente acabemos trasplantando la anti-suit injunction desde el John Grosajón al derecho español o al derecho continental yo creo que es cuestión de que lo veamos aquí lo divertido para ver esta línea de que iremos acabando incorporando la anti-suit injunction y ver si ha habido precedentes en el pasado en una lucha entre anti-suit injunctions entre dos jurisdicciones que sí tienen anti-suit injunctions y el caso Laker que conoce muy bien Josep porque lo que conozco por él es precisamente una lucha entre la jurisdicción americana e inglesa explícala Josep porque es que lo sabes mejor pero es un caso precioso para ilustrar este punto bueno tampoco es el juego que hablábamos es decir hay una compañía inglesa que ve intenta penetrar en el mercado norteamericano y entonces ve que hay conductas anticompetitivas ya vemos la extensión que es la anti-suit injunction se extiende a todo patentes entonces lo que hace es interponer una demanda contra compañías americanas y compañías europeas que a las cuales se achaca conductas anticompetitivas básicamente que hay una colusión y allí pues se reparte el mercado entonces ¿qué hacen las compañías? perdón cuando interponen la demanda además solicitan anti-suit injunction es decir que las compañías norteamericanas no puedan ir a sus respectivos estados para solicitar anti-suit scotter es decir todo queda para la anti-suit lo para las europeas igual no puede hacer nada porque se vayan a sus tribunales en teoría ya veremos que esto ha cambiado pero se quedan igual entonces el proceso continuado adelante entonces la anti-suit injunction es apelada y el tribunal supremo del estado no recuerdo cuál lo que hace es dejar la anti-suit injunction sin efecto entonces las compañías norteamericanas todas se van a sus estados y pueden anti-suit injunction contra la compañía inglesa que es la que ha iniciado mientras las compañías europeas se quedan igual es lo que estaba diciendo antes las compañías que sí que tienen esa esa articulación la utilizan precisamente para la protección es imperialismo bueno es proteccionismo de alguna manera de es un coto privado de caza oiga mientras esté por aquí y tenga que ver este venado tenga que ver con lo mío aquí ni se acerque o sea no se vaya para allí porque me va a afectar ahí estaría más o menos el dibujo de la historia pero que evidentemente significa la la el cómo pivota diferente y de hecho las sentencias que estamos viendo las sentencias que había comentado Vicente lo que hace es precisamente ese ese tribunal de Múnich lo que hace es no nos vamos muy allá en el tiempo es 2019 2020 lo que hace es otorgar un tema de patentes cosa que a Carlos le gusta mucho el tema de patentes y tenemos aquí precisamente para que la otra compañía no inicie procedimiento en los Estados Unidos que ya sabemos que el tema de patentes lleva en un régimen bastante bastante particular para que la compañía no se vaya a su la el tribunal de Múnich le otorgan anti-suit injection pues ya vemos que fuera evidentemente la Unión Europea porque dentro de la Unión Europea parece que somos especialistas en complicarnos la vida oiga no la anti-suit injection no es bueno es eso el cambio que hubo yo creo que es bastante gráfico cuando hubo el cambio de los metales ¿verdad? el que llevaba una hacha hecha de un determinado metal pues destrozaba al otro pues esto sucede lo mismo nosotros vamos con él desde la perspectiva de la Unión Europea nosotros vamos con ese casco en deble como oso y aquella gente pues viene con unas hachas pues pérreas duras y que acaban con todo claro el problema es cuando nos encontramos salimos fuera de las aguas tranquilas de la Unión Europea estamos más o menos tranquilos y tal y nos vamos allendo los mares entonces allí cuando viene el Leviatán lo que mejor dicho de todas formas esa medida esa la interpodría si ahora sois abogados de las partes cuando ya nos empiece a gustar el tema o al principio de todo porque eso sería lo lo honrado en todo caso perdón Pedro una cosa Pedro es que estaba pensando en lo que acaba de comentar Josep también quiero indicar que yo por lo que he visto y estudiado en Estados Unidos concretamente que es donde más tampoco existe un criterio de uniforme sobre la concesión de la Antisuit Injection o sea no creamos no creamos que eso a medida que se ha optado de una forma generalizada y uniforme por parte de otros tribunales concretamente hay un artículo muy interesante de Madín Narros que nos indica que no hay una seguridad judica porque el Tribunal Supremo no se ha pronunciado al respecto y entonces aquí dependemos de las distintas cortes federales o distritos para que unos tienen una lo control de una forma más amplia otros más restrictiva incluso una posibilidad necrética etcétera etcétera tampoco es una medida que se adopte de una forma uniforme y generalizada es verdad que ese proteccionismo jurisdiccional que tienen muchos estados concretamente Estados Unidos etcétera estas materias conducen a que habremos de una forma general pero tampoco creamos que es tan que es tan evidente que se vaya a adoptar este tipo de medidas pero al final estamos en una especie de forum shopping pero quiero decir que escogiendo entonces ¿quién escoge? es decir nos interesa claudicar por aquello que decías tú de ser prácticos y al final ¿dónde esto? es decir ¿nos da lo mismo irnos a pleitear a Londres? yo te lo podría por pasiva es decir si vas a conseguir una sentencia en España que vas a poder ejecutar en el Reino Unido que es donde tiene los activos la parte demandada ¿para qué te vas a ir? pero cuando han decidido ir al Reino Unido ¿es porque realmente piensan que en el Reino Unido van a ser más condescendientes o porque o simplemente por comodidad o simplemente porque se creen una más favorable? yo creo que es porque la compañía en este caso en los supuestos de compañías de seguro que has comentado digamos Juan en casa aplican su propio ordenamiento etcétera que es lo que pasa con China con estas medidas que están actualmente es como jugar el Barça-Madrid no es lo mismo jugar el Camp Nou claro es que es la diferencia y encima con sus reglas imagínate ir a un campo con sus reglas pero eso me preocupa porque si al final van a la London que los árbitros no van a ser absolutamente independientes y eso yo creo que sí no tiene nada que ver además como ha dicho Vicente no es una no es una cuestión automática es decir vemos las que se han otorgado porque tiene que haber algún elemento pero es que yo sinceramente lo vemos siempre y es algo que a mí particularmente me fastidia vemos siempre las partes españolas como si fuéramos víctimas de la situación oiga es que me han echado bueno el caso de España precisamente uno de los casos que comentabas los asuntos de renovables la famosa saga etc bueno pues España cuando la están la están iniciando un procedimiento de ejecución de un laudo multimillonario en Colombia en el estado de Colombia que es donde uno de los foros habituales de ejecución de los laudos que España se nega a pagar lo que hace España es que se va a la sede social de la compañía ejecutante en Europa que es Ámsterdam y le dice al juez oiga emítame una orden para que este procedimiento de ejecución no lo siga adelante y además por si las moscas tal impongan una multa diaria no recuerdo era bastante dinero pero impongan una multa diaria no sé cuánto pero imagínese 10.000 euros al día o al mes da igual entonces lo estamos viendo como si fuéramos víctimas siempre o receptores de esta especie de calamidad que es la disupe de Jackson pero yo creo que es que tenemos que cambiar la perspectiva entender que estas son las piezas del juego más allá del mío que estoy acostumbrado al parchís claro si cuando jugabais a las damas ya habéis pasado al parchís pero claro aquello se complica bastante pues pasa lo mismo es que las piezas son distintas ah no es que ya no puedo jugar así así no oiga es que este hace así es lo que digo al final desde un entendimiento de que las juegas las reglas del juego en el ámbito internacional no juegan en derecho español nos gustaría sea fantástico y maravilloso pero juegan más allá de lo que incluso dice la Unión Europea más allá de lo que dice el derecho español o más allá de lo que dice el derecho inglés entonces ver con quién nos estamos jugando o mejor dicho no ver a lo que nos estamos enfrentando quiere decir que tenemos un problema de miopía que nos puede llevar a situaciones no queridas véase sentencia del prestige intentando ejecutarse en el Reino Unido entonces para evitar ese tipo de situaciones como anécdota este asunto que digo de la ejecución de la de esta ejecución en Colombia y España intentando tener una anti-suit injunction lo que dijo el juez hay dos resoluciones la del juez de Amsterdam que dijo oiga si hay una sentencia perdón si hay un laudo que se quiere ejecutar en todo caso los motivos de oposición a la ejecución están en el convenio de Nueva York y no sobre ejecución de laudos internacionales y no en las reglas procesales internas por lo tanto no hay ninguno de esos motivos por lo tanto yo no me puedo meter por lo tanto desestimó la anti-suit injunction que pretendía España y dos la la jueza norteamericana Tania Chutkan cuando supo que España le quería le quería interponer o interpuso mejor dicho una anti-suit injunction entre los tribunales de Ámsterdam pues pilló un buen cabreo y la resolución se puede encontrar pero vamos creo que Carlos conoce el concepto si quieres compartirlo con nosotros si hombre la dijo esta actuación es disingenuous que tú traduces en tus magníficos artículos como deshonesta lo que pasa es que la expresión disingenuous me parece magnífica tiene una serie de connotaciones es más que deshonesta en fin esto verlo negro sobre blanco en una sentencia es fuerte Antonio tienes el mood ahora tengo una pregunta de José María Yulia me dice José María es un clásico un gran tipo además entiendo que el otorgamiento de una anti-suit injunction es sobre la base de un análisis de la jurisdicción y ley aplicable si es así pregunto la mejor protección no es la negociación de una cláusula de jurisdicción o arbitraje y de ley aplicable claras para evitar su abuso estamos hablando del abuso pero yo explico el José hasta qué extremo el abuso no es simplemente la regla de juego que nunca te lees y que puedes aplicar si conoces pero que si no conoces no puedes aplicar una lógica obvia pero vuelvo a la pregunta de José María así que la importancia de las cláusulas de jurisdicción y de arbitraje para dejar resueltos los problemas que podemos llamar luego de mala comunicación posterior entre las partes el cómo me haces esto a mí y cosas por el estilo abierto a todos incluyendo Pedro qué opinión tiene sobre esto a los ponentes yo sé al final yo creo que yo he intentado hacer esto a ver al final es lo que dice José María al final es saber las reglas del juego al final los abogados tienen que valorar qué es lo que más conviene para la resolución y si al final como dice José si al final considera oye pues yo o como decía Vicente mejor jugar en casa pues a lo mejor vale la pena plantear este antichut y si consideras que no pues a lo mejor te interesa más la idea el problema para mí yo ya digo desde el punto de vista profano o incrédulo por decir algo claro a mí me preocupa no porque sea el antichut de inglesa que me da lo mismo irme a pleitear a Inglaterra si a mí me interesa Inglaterra a mí lo que me preocupa es que te pongan un antichut a efectos desde Inglaterra y tú aquí puedas decir oye sí pero es que en España podemos resolver el tema para mí es orden público y que en consecuencia no puedo estar privado de esa jurisdicción y que puedo resolver y bueno lo que dice José bueno pero si luego al final no lo ejecutas ahora ya digo yo no sé hasta qué punto ese desacato al juez me importará mucho o poco si resulta que en la jurisdicción española me han dicho que lo estoy haciendo perfecto y que es orden público el ir contra eso también en España me han dicho que bien allá me dicen que mal pues no sé entro por un sitio y salgo por otro a ver creo que el principio general de que si las partes escogen bien o se someten bien a la jurisdicción o al arbitraje no habría problema de anti-suit injunction es como generar una buena premisa mayor lo que ocurre es que los casos que vamos viendo son un poco más complejos son casos en los que la compañía de seguros perjudicada o perdón que ha pagado al perjudicado luego quiere repetir o quiere actuar contra la compañía de seguros del causante del daño y aquí hay un debate que no es tan sencillo de ver existe una acción directa aunque la compañía de seguros esté en Inglaterra evidentemente los tribunales esto lo sabe mejor Josep los tribunales ingleses consideran que en absoluto que se trata de una relación contractual entre la aseguradora y la asegurada que es la causante del daño y por tanto la compañía aseguradora del perjudicado si va contra el causante del daño se encuentra se puede encontrar con que el causante del daño es insolvente o sea que el problema es mucho más complejo de entrada luego hay un segundo un segundo factor que son las cláusulas arbitrales tóxicas o cláusulas arbitrales patológicas perdón hay veces en donde las cláusulas arbitrales pueden tener muchas dudas se puede entonces iniciar un procedimiento en una jurisdicción diferente sobre la cláusula esto esto ha tenido lugar en algunas circunstancias estoy pensando en el caso Rich donde hay una problemática con el nombramiento de los árbitros puede haber estoy pensando imaginemos que estuviéramos en este caso reciente que afecta a España y al árbitro español los herederos del sultán de solo contra Malasia la cláusula ciertamente no es tan clara de hecho en este caso se ha producido al revés es un caso de anti-arbitration injunction donde el propio TSJ anulando el nombramiento del árbitro está diciendo oye no 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 tiene que seguir el arbitraje es al revés de lo que estamos hablando incluso con la sanción de una querella contra el árbitro lo cual es muy chocante es al revés de lo que estamos discutiendo pero ciertamente la cláusula de arbitraje no era clara esto puede generar un debate en otra jurisdicción y por tanto no son tan claros los supuestos extremos aunque entiendo perfectamente donde viene José María Lluvia Antonio tienes mut disculpa ahora ya sí en relación con esto último es decir con la relación de las cláusulas la situación de las cláusulas arbitrales Silvia Cabrera Rosendo anda dejándonos publicados aquí algunos comentarios que voy a intentar sintetizar venía a decir por un lado cuando hablábamos al principio de la según hablabais de la sentencia del tribunal europeo de la UE que a ver que lo busco aquí aquí venía muy al principio y ya no he querido manifestarlo pero os lo leo ya comentó que se había pronunciado el TJUE y que prohibió las antisociales injunciones por uno inferir sobre la capacidad de los tribunales de la UE para determinar su jurisdicción y dos por derogar el acceso a los justiciables a la jurisdicción natural el ex delicti por ejemplo bien de eso ya habéis hablado yo creo que eso está razonablemente ya visto pero continúa diciendo y conecta con la situación de las compañeras de seguros y el tercero que tiene un interés contra el cual habría que repetir o no y da un dato que yo no conozco el profesor Adrian Brick afirmó en un artículo doctrinal que la acción directa del tercero perjudicado no tiene naturaleza contractual sino extra contractual es más otro profesor inglés sugería que el reglamento Roma 2 cuando la UK la Reino Unido formaba parte de la UE era la normativa aplicable para identificar la ley aplicable al contencioso y ahora viene la pregunta y está relacionada más por el arbitraje que por la jurisdicción no creen ustedes que el origen de la controversia en general es la vinculación de una parte de un arbitraje que no ha suscrito es decir tercero no parte en la cláusula arbitral en su caso o no parte directa en el conflicto pero sí un cuadrivante a la posición patrimonial de una de las partes que resulta perjudicada guión compañía de seguros que por lo tanto intenta defenderse a van la led del resultado del procedimiento si alguien quiere comentar sobre esto bueno bueno el caso el caso del prestigio el caso de general y que Silvia conoce también como yo vienen a traer eso es decir como una situación y creo que ahí es donde nos movemos en las aguas siempre complicadas de competencia judicial y cuando damos clase internacional privado eso siempre es a veces complicado porque para lo que para nosotros es procesal para ellos cuando digo para ellos es para el common law es normas de derecho de derecho de hecho material y no procesal y al revés entonces en ambos casos lo que por ejemplo se decía en el caso de Generali lo que venía a decir es oiga si usted compañía que ha indemnizado a su cliente me quiere reclamar a mí lo que usted está haciendo en definitiva subrogándose en esa posición y en esa posición para reclamarme a mí que yo tengo una relación contractual con mi cliente que es al cual yo de alguna manera debo indemnizar usted al final no se encuentra libre porque sí sino se encontraría imbuido de esa cláusula contractual entonces claro para nosotros de la perspectiva continental incluso para el profesor Briggs puede parecer o resulta chocante a los efectos de sobre todo cuando esto se producía antes del Brexit de que esto fuera evidentemente contrario y ahí ya vendría no vendría aquí a reproducirlo pero toda esa carga anti mejor dicho euroscéptica que siempre ha existido es decir que aquellas instituciones o forma de entender las relaciones contractuales desde la perspectiva del derecho inglés no fueran o no fueran reconocidas o directamente impacten con el derecho con el derecho de la unión o la tradición del derecho continental claro ahí me dirá oiga es que es injusto que yo que no soy parte de esa relación contractual se me imponga sí que es cierto pero también tenemos que ver que desde la perspectiva es como la misma moneda tenemos dos caras yo tengo mi cara que es la perspectiva continental oiga ha sucedido una responsabilidad que es extracontractual que es bajo derecho español que es en un proceso jurisdiccional español y tengo una acción de reclamación y desde la perspectiva inglesa es oiga yo lo que tengo no es extracontractual sino es contractual es bajo derecho inglés y resulta que además bajo arbitraje claro en esa dualidad los tribunales ingleses siempre se han encontrado incómodos básicamente porque era como decir bueno cuando se han aplicado las reglas man que nos man que nos fastigue claro una vez fuera del entorno de la Unión Europea igual que Antisoto Injection mi vamos vuelvo a hacer de pitoniso cosa que no me gusta nada pero es que la perspectiva va a ser esa oiga aquí cuando tengamos algo que se parezca a la aplicación de common law pues al final acabamos aplicando common law y si usted quiere venir a reclamar aquí empresa de fuera va a tener que hacerlo bajo las perspectivas de lo que nosotros entendemos que una responsabilidad de un seguro tiene que responder respecto a terceros que respecto a daños que ha producido nuestro asegurado y si nosotros tenemos que responder será bajo nuestras reglas eso es lo que viene a aparecer pero al igual que aparece con el que aparece con la Antisoto Injection nos puede parecer malo nos puede parecer horrorosos pero que al final son unas reglas del juego que tenemos que entenderlas más allá del del chascarrillo dios mío estos ingleses o portutatis los romanos están locos yo creo que tenemos que empezar a ver que juegan otro partido y volvemos otra vez lo mismo si mi intención al final es reclamar o es ejecutar la sentencia al otro lado y fijaos que estamos hablando ya de derecho material estamos hablando de una institución puramente procesal que ya se mete de lleno en una cuestión puramente de derecho material que es la ley aplicable a una relación extracontractual desde la perspectiva continental o española contractual desde la perspectiva inglesa fijaos como al final lo enmalgama todo y yo siempre digo lo mismo esto está muy bien pero la práctica ¿cuál es? la práctica ¿cuál es? es decir si yo fuera el cliente vamos a hacerlo más fácil si yo fuera el cliente todo esto que me cuentas Pepe está muy bien si la Antisoto Injection que no sé qué que si conduce por el otro lado pero yo cuando voy a cobrar entonces claro yo le voy a decir es que no sé lo que decía el doctor Briggs pues el cliente va a decir pues me parece muy bien lo que diga pero al final yo quiero cobrar y ahí está la practicidad que yo creo que de alguna manera debería de alguna manera más allá del debate técnico o teórico debería guiarnos la resolución del caso bien pues mira precisamente lo que dice el doctor Briggs sonó Silvia Cabrera ha pedido hablar le he abierto el micrófono así que si ella se lo abre a su vez podrá expresarse vale hola buenas tardes se me escucha perfecto hola muy buenas tardes Josep y todos los ponentes pues me gustaría simplemente matizar algunos de los comentarios que han hecho los ponentes y Josep también quiero decir aquí yo creo que la controversia surge precisamente no porque dos partes que se han sometido a un arbitraje ahora una de ellas quiere acudir a la jurisdicción rompiendo o incumpliendo ese convenio arbitral sino aquí el problema tal como se han dicho es que se están imponiendo las cláusulas arbitrales a partes que no han formado parte de ese convenio arbitral como el caso del Prestige quiero decir el Estado español sufrió las consecuencias de la contaminación del hundimiento del Prestige y no había sido una parte no había suscrito ningún convenio de ese arbitral incluido en la póliza de seguros aquí el Estado español independientemente de que la jurisdicción inglesa considere que la acción directa o los tribunales ingleses consideren que la acción directa del tercero perjudicado de la víctima de contaminación pueda ejercitar la acción directa que está reconocida en el convenio internacional de contaminación de 1992 entiende que es una acción contractual cuando el convenio precisamente el convenio internacional de contaminación para prevenir la contaminación por hidrocarburos hidrocarburos entiende que es una acción el perjudicado puede ejercitar una acción directa que tiene naturaleza extra contractual de hecho tal como he puesto ahí el profesor Briggs que es QC y además profesor en Oxford y otro profesor también del Trinity College lo que están afirmando cuestionan el acierto de ciertas sentencias emanadas por la corte de apelación y el High Court inglés porque entienden que primero el profesor Briggs establece aquí la acción directa tiene naturaleza extra contractual para empezar de hecho él dice no hay ninguna ley en el ordenamiento inglés donde se diga que tiene naturaleza contractual esto es un abadlo el caso que se utilizó para como jurisprudencia precedente en el caso Prestige él en un artículo posterior lo que dice es esto es un ejemplo de cómo no se tiene que dictar una sentencia y el otro profesor del Trinity College profesor Trevor Huxley lo que dice es vamos a ver aquí hay un error conceptual no sé si intencionado o no pero aquí vamos a ver el Reino Unido forma parte de la Unión Europea sus jueces están obligados a aplicar el reglamento Roma 2 porque esto tiene naturaleza contractual lo está diciendo un profesor inglés y aquí se tiene que aplicar el reglamento Roma 2 y el reglamento Roma 2 se identifica que la ley aplicable será aquella donde se produce el daño que fueron las costas españolas con lo cual el contencioso o el digamos quien tiene competencia España tenía competencias por dos instrumentos legales por el convenio internacional de prevención de la contaminación de 1992 que otorgaba la competencia a los jueces españoles y después por aplicación para el resto de la indemnización que no cubría el convenio internacional de prevención frente a la contaminación por hidrocarburos estaría el Roma 2 con lo cual la competencia de los tribunales españoles es incuestionable aquí el problema es que se ha pretendido por cuestiones puramente nacionalistas quiero decir vamos a ver la comunidad internacional marítima está todos los contratos de fletamento y todos los contratos de transportes por mercancías se utiliza la legislación inglesa es omnipotente todas las aseguradoras marítimas son piana y son club de protección la mayoría ingleses noruegos y algunos japoneses entonces la preeminencia del derecho marítimo y la utilización de cláusulas de ley aplicable y jurisdicción a la jurisdicción inglesa o al arbitraje en Londres es prácticamente está extendido en todo el ámbito marítimo aquí lo que se cuestiona es que tú perjudicado por estado ribereño perjudicado porque un asegurado que un asegurado tenga una aseguradora inglesa y ellos pacten una regla de arbitraje inglés con sometimiento al arbitraje en Londres y a la ley aplicable inglesa a mí porque me tiene que vincular si yo he sufrido la contaminación hay un convenio internacional que me da competencia hay un reglamento europeo que me da competencia yo creo que esto ha sido el claro ejemplo de proteger el lobby de arbitraje marítimo del Reino Unido punto pelota vamos esa es mi humilde opinión no tan humilde muy bien yo relacionado con esta materia quiero indicar varias cosas es decir primero sentencia es el Tejue primero lo que hace es responder a la cuestión planteada por el tribunal que plantea la cuestión en este caso es la es el tribunal inglés entonces desde este punto de vista se atiene a los términos del planteamiento y ahora estaba revisando cuál es la cuestión que plantea y en qué términos y en el caso del Prestige por ejemplo hay un lado arbitral en el cual los árbitros se quedan competentes para conocer porque entiende que es una acción de carácter contractual al margen de la opinión de que sea una opinión discrepante o no pero dicen que tiene carácter contractual se pide la ejecución del laudo ante los tribunales ingreses y estos ratifican con la oposición de España porque España no participó en este arbitraje inicial y estos ratifican el carácter contractual de la materia esta acción directa que se está ejercitando desde este punto de vista se declaran que tienen jurisdicción que este que este arbitraje era válido y eficaz y luego el prioridad se plantea cuando cuando se pretende la ejecución del auto de la sentencia española y su sentencia contradictoria entonces es cuando cuando el tribunal ingres plantea la costumbre judicial de estos términos dice claramente que la acción directa tiene carácter contractual y lo reitera tanto la sentencia general como la sentencia del prestigio en los dos ámbitos entonces más allá de discutir o no tanto de la contractual que yo puedo estar de acuerdo con lo que has comentado con lo que ha comentado Silvia Cabrera al menos desde mi perspectiva digamos de hecho continental o de hecho español o sea porque me sorprende que se imponga una cláusula arbitral a alguien que no ha sido parte de ese contrato o sea es sorprendente desde el punto de vista español yo creo que es aberrante podemos decirlo así pero desde el punto de vista del derecho inglés está reconocido que es por este motivo de esta protección jurisdiccional de este lobby magnético pues seguramente sea por eso no nos engañemos pero los términos que están planteados son los que están planteados y está planteados como de hecho contractual y eso es a lo que responde precisamente el tribunal de justicia esa cuestión planteada en ese contexto determinado fijados en España con todo lo que ha pasado con las causas abusivas si leyendo leyéndole los planteamientos a veces te das cuenta de que el planteamiento es erróneo por ejemplo en temas procesales pongo un ejemplo bueno es un tema puntual el tema de la precusión de alegaciones de precusión de pretensiones del artículo 400.2 esa cosa que se extiende que nos extiende el planteamiento que hizo un órgano judicial de Badajoz era un planteamiento desde un punto de vista teórico totalmente minoritario y no solo minoritario sino que el tribunal ya se había apartado del mismo y el tejue respondió pero claro sobre una base errónea no se equivocamos por el planteamiento de erróneo en este caso concreto pues la cuestión prejudicial está prendiendo los términos que está planteado y el tejue responde a esa cuestión prejudicial tal como se ha planteado entonces claro ahí tiene carácter contractual en este planteamiento y es lo que responde el tribunal de justicia que responde a lo que responde a lo que ya se ha comentado entonces claro aquí no podemos discutir claro se puede volver a plantear una cuestión prejudicial desde el punto de vista de esa contractual bueno pero es que ya los ministros de los ingresos en esos dos planteamientos que hemos indicado dice que tiene carácter contractual eso ya no es discutible al menos en el ámbito de esta sentencia ojo en otro contexto es distinto si se me permite bueno a ver en el caso del prestigio es complejo nos llevaría yo creo ahí ya lo dejo para si Antonio tiene ganas que hagamos un especial prestigio pero la cuestión del prestigio es que el P&I lo que hace que es la aseguradora lo que hace es comparecer en el proceso español no hace absolutamente ningún acto procesal solamente hace una cosa que es ingresar el máximo establecido en el convenio internacional que ha dicho Silvia para el caso de este tipo de eventos de daño producido por vertidos etcétera ingresa al máximo el máximo que si se compara con la sentencia final evidentemente es bastante menor que todo lo que se lo que se acuerda ingresa ese máximo porque él sabe que él sabe saben que desde la perspectiva del convenio internacional que están obligados ese va a ser el máximo y lo que hacen después es básicamente una situación de nos vamos a fortalecer donde somos fuertes porque ellos ya no se le inventan entonces de decir oiga vamos a montar aquí una teoría verdad que de alguna manera ellos saben que van a acabar que es la estrategia es lo de siempre ellos saben que para ejecutar la sentencia donde están los activos es donde van a tener que ir aquí entonces ellos dicen vale cuál es el error de España que cuando se inicia un procedimiento arbitral en España sí vale lo suyo vale estos que digan lo que quieran arbitraje de que van no sé si lo llega a ver alguien pero la abogacía del estado me imagino que sí no sé si le harían caso o le acabaría en un cajón pero lo cierto es que no se hace caso se inicia el procedimiento arbitral entonces cuando se va a ejecutar evidentemente que eso es lo que dice que es una antisoferinjox y dicen oiga a partir de aquí qué es lo que dice ese lauro que después se reconoce judicialmente por lo que estamos hablando que no va a iniciarse ninguna reclamación por parte de España que tenga que ver con el Prestige si no es de carácter contractual bajo derecho inglés en Londres en lengua inglesa y de carácter arbitral claro España podría haber hecho algo y no lo hizo con eso no estoy diciendo que si hubiese ido a España se hubiese solucionado obviamente que no pero claro si como decía creo que era Pedro hace un rato oiga y qué pasa si no vamos el default pues si somos default y no vamos y está en rebeldía España pues con más razón nos va a pasar por encima la apisonadora del derecho inglés yo lo veo eso como le puede pasar a cualquier compañía oiga pues que digan lo que quieran ya ya pero usted dónde va a ir a ejecutar vuelvo a hacer lo mismo a lo mejor soy un poco pesado el cliente lo que quiere es cobrar vas allá al profesor Ricks vas allá al profesor Ricks por cierto el TJUE esto es una cuestión curiosa que tiene que ver mucho con lo que ha comentado Vicente la cuestión que se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se plantea por la HICU porque se le plantea la duda dice el juez oiga ya que estamos en los últimos me imagino que pasaría así ya que nos vamos de la Unión Europea vamos a hacer uso y le plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si realmente aunque no nos encontramos oiga el laudo que se ha emitido prevalece sobre una sentencia posterior un laudo que después se reconoce una sentencia entonces sigue el procedimiento pero el P&I el seguro recurre y la Corte of Appeal le dice al juez no, no usted debería haber resuelto esto porque el derecho inglés tiene ya esto más que más que más que decidido desde hace desde hace siglos y entonces deja esto así es más España recurre al Tribunal Supremo el Tribunal Supremo no les concede la apelación ¿por qué no nos concede el recurso de apelación ante el Tribunal Supremo? porque es una cuestión ya resuelta por el derecho inglés desde hace décadas desde hace siglos entonces ¿dónde nos encontramos? hace unas semanas escasas se están resolviendo las vistas precisamente sobre esto entonces yo creo que las próximas semanas lo que vamos a encontrar seguramente ya en septiembre lo que vamos a encontrar será la sentencia de Prestige que dice oiga usted no puede no puede ejecutar una sentencia en España cuando ya tiene un laudo y una sentencia que reconoce ese laudo que va sobre el Antisuita Injection será muy raro ¿por qué? ¿porque irá contra el Tribunal de Justicia en la Unión Europea? no porque irá a favor de su derecho interno sobre todo ahora y yo siempre digo lo mismo si antes del Brexit los tribunales ingleses eran reacios a aplicaciones o a constreñimientos o a corsés del derecho continental después del Brexit pues como el Antisuit habrá que estar habrá que estar a las que vendrán entonces vuelvo a hacer lo mismo la practicidad por encima de la teoría nos guste más o nos guste menos Antonio Antonio iba a deciros dos cosas una que ya tendríamos que estar en la fase de preguntas y respuestas aunque algunas ya han entrado en ellas y otra desde luego yo tengo una a ver ¿hasta qué extremo el legislador es sensible acerca de qué cosas se deben de introducir o no en la normativa interna cuando esta normativa por un lado se le dice por activo y por pasiva que no forma parte de su tradición procesal y o jurídica metiendo un poquito de matiz entre una cosa y otra y dos el último extremo va no ya conforme a la tradición sino conforme a las grandes líneas de juego del comercio de los mercados en donde este tipo de normativa se debe de introducir es decir vale diferenciamos técnicamente entre common law y civil law ¿hasta qué extremo esta diferencia tan entitativa le está perjudicando al buen hacer de las empresas de fueros de civil law? Pregunta para todos a mí me da igual que sea jurisdicción o militar lo que no tenemos extremo es hasta qué extremo copiar merece la pena si esto fuera una industria de la tecnología o de coches te dirían pues te copio luego ya lo haré yo mejor pero de momento copio yo recojo la pregunta que antes ha hecho Josep María el sentido de las cláusulas y que Carlos evidentemente le ha hecho oiga es un presupuesto de un previo si ya tenemos que las anti-suit injunctions sobre todo van a proteger las cláusulas como norma general y otra vez vuelvo a decir lo que comentó Vicente no se otorgan así oiga bienvenido aquí tiene aquí tiene su anti-suit buenos días no es una valoración pero la anti-suit va sobre todo a proteger cláusulas sometimiento a cláusulas me voy a otro tribunal donde me es más favorable precisamente por eso es un buen método para el forum shopping porque al final lo que hace es proteger a la jurisdicción en el caso que sea la inglesa oiga si usted ha sometido esto a tribunales ingleses y al arbitraje oiga se ha ido a otro lado claro que volvemos otra vez a lo mismo cuando es arbitraje y cuando no es que igual lo que es arbitraje para Inglaterra no lo es para mí eso ya entonces ya picará entonces ya aquello saldrá aquí la erupción cutánea pero está para eso es decir para respetar las cláusulas arbitrales para respetar las cláusulas de sometimiento a jurisdicción y en casos muy extremos donde el juez vea que realmente hay una vinculación muy estrecha con la jurisdicción británica claro ahora los efectos de qué es mejor o qué es peor repito lo que he dicho antes las compañías que están en jurisdicciones del civil law pues encuentran una desventaja frente a aquellas que no lo están claro si son dos compañías que están en el ámbito de la Unión Europea tampoco habrá demasiado que discutir hay que rascar los reglamentos Bruselas 1 bis ya lo hacía el anterior pues establecerán ahí el régimen de competencias y si no pues lo podemos discutir más o menos siempre en la cláusula de salida pero estaremos siempre en un ámbito regulado fuera de ahí estamos perdidos si somos de civil law frente al común claro y aparte tal como comentas claro si tenemos que atender no es más derecho interno para definir la jurisdicción de los tribunales pues existen estas discrepancias esto como se puede solucionar vía convenio internacional más que vía legislación es vía convenio internacional ahora bien estos países que estamos indicando están interesados en firmar convenios internacionales sobre estas materias esto lo dejo bueno yo creo que no directamente porque se les sacaba esta protección ojo disdiccional por así decirlo me queda mejor que imperialismo ojo disdiccional que he utilizado ya antes la expresión entonces claro es un tema ya de discrepacias entre legislaciones internas porque claro tal como has comentado Josep cuando en el ámbito de la Unión Europea estas discusiones antes se planteaban ¿no? si porque claro de hecho tanto en el caso Prestige como Generali se planteaba bueno claro si el tema de arbitraje está excluido de la aplicación del reglamento del reglamento pues entonces puedo conocer y puedo plantear la cuestión directamente entonces claro son cuestiones que puedo llegar a conocer son cuestiones que están ahí ¿no? o sea yo creo que más que más que el país civil o common law se trata de legislación interna que es que asume más o menos determinados temas para conocerlo de forma exclusiva o de forma general bueno Vicente lo que decías una cuestión solamente una precisión cuando el Reino Unido ha querido entrar en en el convenio para el seguimiento de la continuidad del reglamento no ha habido posibilidad entonces los efectos de esa continuidad de esa buena relación entre el Reino Unido manteniendo más o menos las mismas reglas que establecen los reglamentos de Bruselas no ha sido posible por la polivoicoteo que hemos justificado más o menos yo lo entiendo justificado pero bueno entendible de la Unión Europea a la hora del seguimiento a la continuidad de las normas que impiden precisamente la anti-suit injunction claro yo creo que ahora lo que va a venir si no hay un entendimiento es una situación evidentemente de bueno lógicamente los tribunales ingleses están libres para aplicar sus es como el rock and roll está aplicando el rock and roll de toda la vida entonces aquí es lo que te planteabas cuando tengas un cliente planteabas que prefiero litigar en España o en el Reino Unido Antonio me parece que Silvia ha vuelto a levantar la mano sí le he dado permiso pero necesita ella que se calle en Vicente o Josep para que ella pueda entrar disculpad Silvia hola muy buenas otra vez era simplemente una matización al comentario que hizo Vicente en relación es cierto quiero decir la sentencia del año pasado sobre esta época es que no me acuerdo exactamente la fecha pero sí que es verdad que el ámbito el objeto de esa cuestión prejudicial era sobre la prevalencia de una de una sentencia que homologa el laudo arbitral sobre la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso del Prestige ese sería el ámbito de material de esa cuestión prejudicial sin embargo el Tejue sí que ya se manifestó sobre la naturaleza de la acción directa como una acción extra contractual y eso fue previamente en la sentencia del Tejue de 13 de julio de 2017 en el caso Assange el caso C368 barra 16 y este era los daños causados por un remolcador que estaba asegurado con una compañía inglesa que daña el muelle me parece que era del puerto danés de Assange y entonces es prácticamente calcado el caso del Prestige digamos el armador que tiene el remolcador entiende que la acción ejercitada por el puerto danés es que no me acuerdo si es danés o sueco creo que es danés tiene que estar ser discernida mediante arbitraje en Londres no sé si era ese pero mediante arbitraje en Inglaterra y la acción ante los tribunales daneses por parte de la entidad portuaria entiende que no que están legitimados a poder acudir a sus órdenes jurisdiccionales y a sus juzgados naturales porque donde se ha producido el daño es precisamente en un puerto danés y es exactamente el mismo caso es la vinculación o no de un tercero perjudicado a un convenio arbitral introducido como cláusula arbitral en un contrato de aseguramiento entre un armador en este caso inglés o una aseguradora inglesa entonces ya aquí sí que el Tejue dijo que prevalecía ya no me acuerdo si es el artículo 7 o el artículo 8 del reglamento 44 donde se dice que aquí prevalece la ley especial y por lo tanto prevalecen las cláusulas especiales de jurisdicción en relación con contratos de seguro y que por lo tanto estaba legitimado el puerto danés a ejercitar la acción directa con prevalencia sobre la cláusula arbitral entonces en el párrafo 60 del sentencia del Prestige precisamente se pronuncia sobre este tema que tú planteas yo lo que indicaba es que lo que hace el Tejue es responder a la cuestión prejudicial interpuesta por el Tribunal Nacional que actúa como juez comunitario cuando plantea la cuestión prejudicial pero efectivamente el párrafo 60 de esta sentencia del Prestige dice el efecto relativo a la cláusula de la compromisa insertada en un contrato de seguro según la justicia de este tribunal y cita esta sentencia de Asesha de 13 de julio de 2017 indica que no puede afectar obviamente a un tercero que no ha sido parte de ese contrato de seguro y esos son los temas por los cuales indica que el planteamiento que hace el Tribunal de Ingrés es contrario al derecho a la Unión Europea también se analiza el tema de la dispendencia por el procedimiento español se ha iniciado antes que el procedimiento arbitral y etcétera etcétera esto es teniendo en cuenta a responder la cuestión prejudicial por el Tejue yo lo que quiero indicar es que al margen de esto si en el derecho de Ingrés en este momento a día de hoy considera que este tipo de acciones son acciones contractuales pues vincula al porque es el planteamiento que hace el Tribunal de Justicia que hace el Tribunal de Ingrés dice el Tribunal de Ingrés considero que dada transpretación párrafo 27 reino de español de naturaleza contractual conforme el derecho internacional privado de Ingrés el derecho de Ingrés resulta aplicable al contrato directamente y esto lo hace propio el ICUR entonces claro luego el Tribunal de Justicia es cierto lo que tú dices que dice no no vamos a ver para nosotros no es tonto y carácter contractual y ni mucho menos un convenio arbitral no puede afectar a un tercero que no lo ha ratificado no lo ha firmado expresamente esto lo indica Silvia si así es estoy de acuerdo con ti pero lo que el matiz que he querido indicar es que muchas veces leemos las sentencias del Tejue queriendo extraer una teoría general pero tenemos que vincularlo con la cuestión concreta que se ha planteado y tal como se ha planteado o sea si viene más lejos en Italia hay un caso concreto donde se planteó en el ámbito del proceso penal un tema de IVA de prescripción de derechos tributarios en casos de IVA que era muy escasa el Tribunal de Justicia dijo una cosa y al cabo de unos años dijo lo contrario porque por el planteamiento fue distinto por parte de la Corte Constitucional italiana muchas gracias muchas gracias Silvia espera un segundo tengo aquí que Rullar Canals pregunta te pregunto a ti que si puedes repetir el número del caso y él pone C-368 barra inclinada 16 36816 las sentencias del 13 de julio del 2017 está en el párrafo 60 citado el párrafo 60 de la sentencia de la sentencia del Prestige muy bien pues oye Antonio tú tienes la palabra para cerrar o para continuar como quieras pues la palabra es fácil en primer lugar bueno si es verdad hemos apurado un poquito el tiempo más de lo normal pero esto se nota que había ganas de decir y de contar cosas con todo lo que no puedo dejar de decir es el hecho de que este evento ha sido como mínimo entretenido yo desde luego he aprendido mucho y me va a servir para meter el dedo en algunas llagas en segundo lugar le pillo a Josep la propuesta de que hagamos algo sobre el Prestige a ver que formato le damos pero vamos a hacer algo con lo del Prestige eso sin perjuicio de ver que narices hacemos con todo el cúmulo de los laudos que afectan al reino de España sobre sus entretenidas excursiones y aventuras acerca de la de las energías renovables eso después Prestige como es más antiguo podría tener prioridad Pedro me ha encantado que modeles me ha encantado que vengas y me ha encantado veros a todos vosotros Vicente Josep y Carlos se me ha olvidado decir y no tengo perdón y es que Carlos deseando que Vicente Josep y Pedro también acaben siéndolo es un miembro del capítulo ibérico de Ciar y es un miembro destacable y destacado y se me olvidó decirlo al principio pero no me quería ir sin hacer comentario de eso desearé que Pedro entre libro y libro de novela histórica pueda también optar para acabar siendo fellow de Ciar y me gustará mucho que Vicente pueda en su caso si se le permiten sus funciones dentro de la cátedra también dedicarse al proceloso mundo de las ADRs internacionales de la mano de nuestro instituto que estaría encantado de tutorarle y de servirle de guía Josep espero que tengamos pronto buenas noticias de los del afer último que tienes entre manos con nosotros tienes ya apuntado nos falta fijar fecha de cuando volveremos a hablar de cosas como el del Prestige o el caso C368-16 que no es memoria sino que lo ha dejado apuntado Silvia en preguntas y respuestas y Carlos insisto encantado de tenerte aquí como se solía decir en el chiste de 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 Quino este que se dice gracias no muchas o más veces pues eso pues exactamente igual a todos los asistentes desde luego mi más caluroso y afectuoso saludo y comentaros que finalizamos el mes de julio todos tenemos muy merecidas derecho a tener un break a tener una interrupción de tiempo para dedicarlo a otras cosas no menos divertidas pero también igualmente meritorias y por lo tanto solamente me queda si no despediros hasta el mes de septiembre en donde a finales de julio está previsto que tengamos de la mano de otros compañeros de CIAR un encuentro sobre las cláusulas FIDIC sobre algunos de los aspectos de las cláusulas FIDIC y que será un evento notoriamente internacional es posible que antes de ese momento hubiera alguna noticia que para mí sería muy grata para principios de septiembre pero es un work in progress así que no puedo adelantar Pedro Josep Vicente Carlos mi abrazo en la distancia espero que Barcelona siga también como yo la recuerdo y me gustaría poder veros cuanto antes por allí Leo de Silvia de Ruggier gracias por parte de todos ellos pues estupendo respondidas recíprocas gracias a todos vosotros nos despedimos buen verano muy bien buen verano buen verano buen verano gracias Antonio gracias a todos gracias 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 Gracias.